hola qué tal bienvenidos a otra clase de violín por línea y en esta ocasión quiero enseñarles quiero explicarles cómo se llama este asunto para encontrar las escalas como yo debo de estudiar mis escalas en el violín cuál es el orden cuál es el orden pues es que esto parte muy bien y muy bien explicado cuando nosotros le ponemos orden a la música tenemos nuestra escala natural de do do re mi fa sol la si do y si nosotros le ponemos números la enumeramos nos va a ser más fácil do re mi fa sol la si do 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces eso ya lo explicamos en un vídeo pasado pero vamos a repetirlo rápidamente quinto grado de do 1 2 3 4 5 sol tercer grado de do 1 2 3 mi sexto grado do re mi fa sol la si nosotros le ponemos este números nos va a ser más fácil porque porque desde ahí desprende la explicación para encontrar todas las escalas en que se necesitan estudiar en la música y lo vamos a hacer mediante un círculo un círculo un reloj que se llama círculo de quintas aquí está círculo de quintas círculo de quintas para encontrar el orden de los sostenidos si mi escala de do no tiene sostenido entonces la siguiente escala que voy a estudiar tiene que tener un sostenido y luego la siguiente debe tener dos sostenidos y luego la siguiente tres cuatro así entonces la de do no tiene nada la primera escala que tiene que aparecer y es la escala de sol porque es la escala de sol porque se llama esto círculo de quintas so do re mi fa sol quinta do re mi fa sol ahí está la primera escala que debe de tener un sostenido la escala de sol tiene un sostenido ya no voy a hablar de la escala de do ahora voy a hablar de la escala de sol que sólo tiene un sostenido cuál sigue pues ahora como estoy en sol va a ser el quinto grado de sol sol la escala de la mayor tiene tres tres sostenidos la escala de la mayor debe de tener dos sostenidos ya no voy a hablar de do ni de sol ahora voy a hablar de re mayor que tiene dos notas sostenidas ya estoy en re cuál escala sigue pues sigo mi círculo de quintas y va a ser re mi fa sol la la escala de la mayor tiene tres tres sostenidos sostenidos y así sucesivamente vamos girando el círculo y vamos encontrando la que tenga cuatro sostenidos la que tenga cinco sostenidos la que tenga seis sostenidos y la que tenga todos sostenidos si la escala de do natural no tiene sostenidos entonces la escala de do sostenido debe de tener todos sostenidos y mi círculo me va a llevar hasta encontrar eso si círculo de quintas por favor se llama círculo de quintas para encontrar los sostenidos gracias gracias